bien amigos muy buenas tardes ahora ya nos encontramos en la agrupación familiar las rocas de bellavista el doctor pepe luna está bajando el doctor jose en la agrupación familiar gallito de las rocas aquí en san juan del origanche vemos que también está acompañado de ni luna como desde la mañana estamos recorriendo las comunes y hoy en el siguiente punto estamos aquí en la agrupación de las rocas aquí en san juan del origanche bien amigos como observamos el doctor pepe luna se encuentra ya bajando con los jóvenes podemos también nuestro amigo ni luna aquí a la agrupación familiar gallito de las rocas en la comuna en san juan del origanche en maria teí está impresionante los jóvenes están saludando también apoyando esta iniciativa del partido podemos perú aquí en san juan del origanche también nuestro presidente fundador el doctor jose luna galvez está recorriendo las diferentes juanitas en esta zona de los cerros un poco más atrás hacia ese llegado dirigido por un cachorrito típico de los cerros de nuestra grandiosa Lima bien, como podemos observar el doctor está caminando con los jóvenes hacia la hojita común aquí en la Grupo de San Juan de las Rocas en San Juan de Lurigancho en esta temporada de verano suele ser un poco movilizo la arena seguimos el camino y aquí viene con estas imágenes con los jóvenes apoyando al doctor Pepe Luna en esta gran entrega de víveres a todas las hojitas comunes en San Juan de Lurigancho como todo fin de semana que el doctor viene a recorrer y llevar ese apoyo y brindas aquí en San Juan de Lurigancho llegando bueno, pues de verdad que contarnos que este acceso es bastante complicado porque no hay al menos un pasaje es bastante peligroso se pueden caer cualquier línea etcétera que no sepa cómo es la ruta realmente pero como les venía diciendo nuestro congresista nuestro mío Aniluna ellos no temen se ensucian los zapatos vienen hasta esta zona en los altos cerros a visitar a las hojitas comunes bien amigos y ya estamos ingresando a la hojita común para que el doctor José Luna esté con las mamitas aquí en la agrupación familiar Gaito de las Rocas en San Juan de Lurigancho vemos ese rendimiento ya las mamitas están recibiendo las mamitas están recibiendo al doctor José Luna Galvez aquí en San Juan de Lurigancho acá 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 amigos y este es el recibimiento que tiene el doctor José Luna aquí en Mariate y en la agrupación familiar Gallitos de las Rocas en San Juan de Lurigancho los niños y las mamitas están recibiendo al doctor José Luna Galvez Pepe Luna Pepe Luna Pepe Luna Pepe Luna ¡Bien, amigos, es el cariño que recibe el doctor José Luna Galvez! Y como comentaba desde la mañana, el doctor José Luna recorre todas las partes altas, los cerritos, visitando a todos sus amigos y amigas que están en las ojitas comunes y en las partes altas de los diferenciados. Hoy estamos en San Juan de Lurigancho. ¡Pepe Luna! 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 Gracias, amables dames, saludables, niños! ¡Pepe Luna! ¡Pepe Núñez! ¡Pepe Luna! Este local, este lugar, es un hombre muy curioso, Pepe. Se llama la Luchadora de las rocas. no sé por qué las rocas cuando se pone alguien malquiero las rocas seguramente las mujeres, aquí hay bastantes mujeres la mayoría son madres solteras luchadoras así es, y eso es digno de las fantasias porque son los pilares de los hogares el hotel marido no importa, ustedes mismas son tengo las palabras de Rosalina, por favor acércate ven, ven a ver, este bueno, buenas tardes con todos integrantes señor Pepe Luna el señor Nil agradecemos bastante acá nosotros en el Olla Común Mujeres Luchadoras de las Rojas de Bellavista y también somos Educación Familiar en las Rojas de Bellavista lo mismo pueblo el agradecimiento es bastante para mí en primer lugar agradecemos a Dios para poder seguir acá este su visita del señor Pepe Luna este mi agradecimiento es bastante bienvenido ¿no? el señor Nil que nos ha venido acá visitar en nuestro Ollita Común nosotros empezamos a hacer este Ollita Común desde el inicio de la pandemia y agradecemos bastante ahorita y en mi emoción es bastante para mí que el señor Pepe Luna que está acá ¿no? y también el señor Nil el señor Ramos señora Rosaura que siempre hemos estado este trabajando ¿no? y coordinando de cualquier manera y y ahora es mi agradecimiento bastante por su apoyo y por la bondad que nos ha traído este pequeño producto que para cada mamita y para nos Ollita Común y que nos sigue apoyando ¿no? y acá en el pueblo necesitamos es la necesidad es bastante como dirigente yo siempre trato de ver la manera como podemos levantarnos acá en este pueblo como ves usted señor este Luna que hemos bajado por la escalera sufrimos así cargando todas estas personas este es poco hay más personas que nosotros vivimos en una zona más vulnerable y y por esa razón nosotros le agradecemos a usted ninguna autoridad llega acá no tenemos ni apoyo ni ayuda de nadie el único la primera que ves que viene el señor Pepe Luna acá apoyarnos en el que estén muy bien a ver Pepe Luna 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 ¿es así o no es un listo acá? Sí ¿cuánto tiempo durante años que hemos fundado este Ollita Común ha salido bastante familias se han quedado niños pero alguien se le juzgó de nosotros nadie entonces así manera nosotros trabajamos nosotros acá y yo quisiera señor Pepe Luna yo quisiera que no se olvide de esta olla esta olla nosotros como personas como mamitas lo queremos estimamos al señor mil tanto a usted que siga apoyando que sigue llegando en esta olla hermosa olla que cocinamos día tras día desayuno con esas ollas grandes almuerzo con esas ollas grandes para abastecer esas pequeñas mamitas y pequeños niños que están acá un desayuno hacemos nosotros para alimentarlo estos niños y yo por eso le pido a usted quisiera seguir viniendo para la navidad ya llega navidad nosotros a veces buscamos nosotros mismos colaboramos para hacer para dar un vaso de chocolate a los niños pero de ahí más allá nadie llega y nadie se recuerda de nosotros y ahora sí yo lo tengo en mi lado acá al señor Nil y acá a la señora Luna que está presente acá para nosotros ¿qué dice mamita? ¡Bravo! ¡Pero de Luna! 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 Sé que este año sé que este año en navidad pasaremos con el señor Luna dice bien señor Nil que él va a ser presente a mi parecer a mí tengo confianza ya creo a la señora Rosadora acá al señor Ramos el señor Sotero que él siempre está con nosotros y nosotros estamos también con ellos es así no es mamitas estamos todos juntos con ellos y sí sé que nosotros vamos a seguir luchando y seguir adelante siempre apoyando al Pepe Luna y al señor Luna y al señor Luna que está presente acá que la primera vez que vino a visitarnos en el pueblo más olvidado y también este ha venido el el urbestre hemos tomado desayuno que rico desayuno es bonito estar así unidos con mis con mis moradores con mis mamitas de la olla común que trabajamos día tras día y lo lo único queremos es Dios mediante sé que va a estar para Navidad para estas niñas pequeñas para traer algo para para acá para las rocas de Bellavista bien ahora tenemos las palabras de otro amigo de ustedes que han llegado hasta estos lugares esa es la idea de que los políticos las personas que nos representan lleguen a donde estamos no solamente para época de elecciones saben que ellos han hecho hace muchísimo tiempo con ustedes Neil Luna aplauso muchas gracias por por el recibimiento y por la bienvenida que nos dan madres y amigas ya en la tercera vez que nos estamos viendo seguidamente es bueno como lo mencionaba la dirigente que siempre que están unidos para poder trabajar de esa manera conjunta porque esas partes altas de aquí la bollería de coros de la espalda de la roma que ustedes conocen son olvidados hemos estado nosotros en la cuarta más arriba donde también está una agrupación que también están olvidados hace mucho tiempo tanto así que ellos han hecho su mercado ahí porque ir hasta abajo y subir las cosas en el mercado es costoso la necesidad que se ha hecho a ustedes mismos puede armar su mercado propio y así no tener que bajar pagar un autotaxi y tener que subir con sus productos por la barra sientan que esta no va a ser la última vez que venimos estaremos en los eventos como lo dice nuestra amiga para el evento de navidad para chocolatada y otros más nosotros somos los pocos de una vez que acaba la campaña empieza a caminar porque ustedes deben saber que van a estar preparados a eso todo el mundo viene en campaña política y luego de la campaña que nadie camina todo el mundo se lo ha olvidado de ustedes pero siempre tenganlo presente un amigo que siempre camina que es Pepe Lula me recuerdo cuando caminaba con él el joven con mi tío y mis primos la parte más alta era ahora la parte de abajo que es el mercado del tregua que tiene sus amigos ahí de 70 años 60 años pero esa era la parte más alta y ahora ya no esa es la parte baja tienen todos los este saneamientos básicos y son ahora esta parte la más alta que necesita todo tipo de ayuda tenganlo presente que eres el único los pocos que caminan entre los demás están en semana de la prestación en la televisión o se van de viaje él está recorriendo no solamente San Juan de Rigancho sino también otros distritos de todo Lima y es por eso que es bien reconocido por por la ayuda humanitaria que él hace yo tratando igual de seguir su ejemplo hace años que soy regidor teniendo una imagen que hay mitad eso es bueno porque así nosotros hemos llegado apoyando con carritos que hacen cancha para las madres solteras que quieren trabajar cocinas para sus comedores ese es el ejemplo que se quiere llevar y cualquier cosa que necesiten estamos en contacto se llaman y estarán pensando vamos a ir a Ramos Rosario o Sotelo para poder comunicarnos también conmigo muchas gracias muy bien muchísimas gracias por recibirnos lo que pedí es unos minutos por favor a todos silencio porque señor Luna le tiene un mensaje muy interesante aplauso para el doctor Luna amigas 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 dirigentes vecinas de San Juan Anel Urigancho amigas de la oyenta como mujeres luchadoras quisiera que empecemos a hacer una reflexión de por qué estamos acá y qué cosa venimos a hacer a un lugar como este ya lo dijo Neil mi caminar por los pueblos jóvenes mi caminar por apoyo a las mujeres a los clubes de madres las cocinas populares las los comedores autogestionarios vasos de leche tiene más de 30 años pero uno va uno va conociendo y nuestros amigos se han quedado abajo nuestra promoción y entonces esto sigue creciendo y sigue avanzando en San Juan de Urigancho nosotros somos de San Juan de Urigancho tanto a Neil que habla somos su vecino nosotros somos de Chacaría de Otero la primera la primera pobladora de San Juan de Urigancho y ahí venimos y sabemos que esto no es otra cosa que una reunión de provincianos de todo el Perú que llegan a Lima y San Juan de Urigancho los acoge por eso casi todos somos provincianos nuestros padres son provincianos mis padres nosotros somos bancabelicanos nos llamamos bancabelicanos cosas delicadas somos bien orgullosos de nuestra tierra y de nuestro pueblo somos pequeños empresarios somos bastante empresarios trabajamos en grupo familiar y hacemos empresa la mayoría de los que hemos venido en Lima somos empresarios todo se ha construido Lima en base a empresarios emergentes y eso somos nosotros soy un pequeño empresario más que congresista para mí la parte de congresar es lucha social buscar solucionar la diferencia que hay entre los ricos y los muy pobres entonces en esa lucha uno está y por eso ingreso a la política y por eso nunca he cobrado sueldo a mí me han elegido la población de Lima cinco veces soy el congresista más elegido en la historia del Perú y ni siquiera hago campaña porque años y años y conocer tanta gente y ayudar a tantas personas a tratar de salir de la pobreza hacen que uno sea recordado por muchos amigos estos pueblos yo les agradezco que me hayan invitado acá porque eso no lo tengo ubicado yo estoy recordando abajo ya es un centro comercial negocio todos mis amigos no es cierto y ahora toda esta zona sigue avanzando pero lo que sí les quisiera decir yo a todos y cada uno de ustedes no olviden porque llegamos los provincianos a esa zona llegamos para darle mejor futuro a nuestros hijos llegamos y nos sacrificamos por eso entonces no perdamos ese norte que significa tratar de darle mayor conocimiento y preparación a nuestros hijos para que tengan oportunidad de salir adelante si no tienen eso no tienen oportunidad de salir adelante y el círculo de pobreza va a seguir girando y seguirán siendo igual de pobres o más pobres que nosotros cuando llegamos acá no se olviden que se llega acá San Juan de Lurigancho y no hay nada más que piedras no hay nada no hay agua no hay desagüe no hay pisa no hay vereda no hay nada y ahí nos ubicamos nosotros para hacer lo que lo que nosotros queremos construir los provincianos nuestro sueño nuestra casa propia y para que nuestros hijos tengan un futuro mejor eso es lo que hemos hecho durante cuantos años desde la primera generación que llegamos a yacuzano bancabricanos a purimeños norteños llegamos al RIMAC Martinete Huerta Perdida Cantagallo Piedraliza fue la primera invasiones que ya los jóvenes ni siquiera tienen idea pero ahí llegamos y de ahí mi padre era secretario general de la invasión de Cantagallo nos vinimos acá a San Juan de Lurigancho Caja de Agua Chacaría Canto Chico y empezamos a ubicarnos en San Juan de Lurigancho miren cuántos años han pasado ya más de 60 años pero seguimos avanzando pero tenemos que entender una cosa amigos y amigas si llegamos a pasar lo que hemos pasado tenemos que ver cómo hacemos para que nuestros hijos tengan de verdad un futuro mejor y es conocimiento lo que tienen que darle exigencia de aprendizaje de conocimiento sea formal o informal sean profesionales o microempresarios ya más quiere decir un ambulante pero aquel que trabaja y ahorra trabaja y ahorra crece y aquel que trabaja y no ahorra no crece pronto verán en toda esta zona alguna casa que tiene 5 pisos y otras que solo tiene estera y eso les aseguro que va a ocurrir como ha ocurrido desde que empezamos en Chacarilla Casa de Agua hasta acá los que se esfuerzan y ahorran crecen los que educan a sus hijos y salen ingenieros crecen y los que sus hijos son vagos o delincuentes no crecen sigue la misma estera esa es la diferencia que va a haber en el futuro por eso les digo lo que yo ya he vivido y he visto las madres que esfuerzo y corrigen y presionan a sus hijos para que vayan sean trabajadores y tengan conocimiento esos triunfan y las madres que no siguen siendo pobres y sus casas miren las esteras siguen siendo los techos de plástico y estera lo que les estoy diciendo ahora lo vamos a ver de acá 10 años y me van a decir si tenía o no razón porque lo mismo se ha repetido durante tanto tiempo en todo Lima en la cual recorro pero me van a encontrar acá si desean que sus hijos tengan más conocimiento apoyarlo con una formación técnica llevarlo a un lugar becarlo a un lugar ponerlo a estudiar de verdad si quieren estudiar si quieren ser más grandes en eso nos comprometemos Neil es un es mi sobrino nosotros ya los que estamos ya mayores ya cuantos años trabajando apoyando a la gente que menos tiene ya estamos de salida y tenemos que empezar a buscar dirigentes de buen corazón gente honesta gente limpia gente que quiera servir y no servirse esa gente hay que buscarla hay que apoyarla hay que formarla hay que educarla y hay que darle la fuerza para que empiece a ayudar a su gente por eso los felicito una ollita común es otra cosa que un un sentimiento un corazón solidario donde se han juntado un conjunto de seres humanos para ayudarse mutuamente y salir adelante ante una crisis tan grande como la pandemia que nos tocó pero viene otra crisis que es la crisis del desempleo masivo esa crisis de desempleo masivo se está dando ahora y se va a dar el próximo año entonces tenemos que prepararnos por eso el año pasado este año al comienzo del congreso sacamos un presupuesto inmediato para tratar de las ollitas comunes tengan presupuesto 70 millones para el próximo año no hay presupuesto yo soy presidente de la comisión de presupuestos no hay pedido entonces tengo que pelear y meter un presupuesto para que las ollitas comunes tengan presupuesto asegurado el próximo año yo soy el presidente de la comisión de presupuesto del congreso de la república mi preocupación justamente es eso entonces lo que tienen que hacer es tener todos sus documentos organizados introducidos en el municipio e introducidos en el ministerio correspondiente al efecto de que no puedan ser baipaseados ni presionados por nadie cuenten conmigo para todo cuenten conmigo para todo porque el que el que maneja el presupuesto en este momento a nivel nacional soy yo ser presidente de la comisión de presupuesto de la república y vamos a apoyar a toda esta comunidad y vamos a apoyar a esta guillita común está pidiendo que venga en navidad vamos a venir en navidad pero no sé si alcanzará este lugar o un lugar más arriba donde pueda haber porque es una fiesta y una navidad es una fiesta donde bueno entonces lo veremos en la cancha deportiva una fiesta navidad y la pasaremos juntos muchas gracias a todas las madrecitas muchas gracias a todas las madrecitas que apoyaron a mi sobrino mi compromiso eterno con todos y cada uno de ustedes yo hubiera querido estar en campaña y ayudar a mi sobrino pero las normas me prohibieron a mi participar y por eso no he participado si no yo hubiera participado hubiera sacado a todos mis amigos de toda la parte baja que son mis amigos de 40 30 años de trabajar juntos y muchos muchas gracias por apoyar a mí Dios los bendiga y cuente conmigo para todos sigan apoyando a mí cualquier cosa conmigo conmigo me llega directamente a mi sobra muchas gracias Dios los bendiga y vamos adelante a ver antes de un ratito para agradecerte a Rosalina todavía no se vayan por favor muy agradecidas siéntese por favor siéntese muy agradecidos de que nos hayan visitado y esperemos que regresen muy pronto para pasar una excelente Navidad en todos cargar los moradores los niños los muchísimos los que tenemos que regresen